¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar de los temas que a nuestros medios de comunicación no les gusta tocar. Todo el mundo se creyó el cuento, porque eso todavía tiene que entrar a debate, solamente están presentando el proyecto del tema del adelanto de las elecciones. Eso se llama populismo. ¿Qué es populismo? Hacer una jugada política para distraer a la población y que todo el mundo esté de acuerdo y nos olvidemos de los temas importantes. A mí me parece extremadamente maquiavélico lo que han hecho con el tema del adelanto de elecciones, porque todo el mundo se ha comido el cuento. Todo el mundo solamente habla de eso. Los periodistas que tenemos, que obviamente residen plata del gobierno, en vez de investigar y preguntar bien de todo lo que está pasando en el país, el señor Vizcarra ha hablado dos horas, un mensaje presidencial recontra patético, recontra patético, donde hay medias verdades y hasta mentiras, y nadie le ha preguntado absolutamente nada. Lo único que tocan es el tema del adelanto de elecciones, que es un proyecto que todavía va a entrar a debate, no es un tema que ya es un hecho. ¿Y por qué les digo que con ese tema se han metido a todos? Muy buenas noches a todos, ya los veo conectados. Suma Guarmi, Juan Ignacio, Rose Ramos, Sans Techi, muy buenas noches con todos, señores. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Entonces, con ese cuento del adelanto de elecciones, ya nadie pregunta nada. De la noche a la mañana, el señor Vizcarra es el héroe nacional, cuando desde el 2016, que ha entrado al poder su ex líder, Pedro Pablo Kuczynski, no se está haciendo nada a favor de la población peruana. Cuando desde que él ha tomado el poder, que dice en el mensaje presidencial, lo ha dicho, nosotros hemos restablecido el orden del Perú después de la corrupción, corrupción que ha hecho su grupo, cuando él era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Y hasta ahora nos siguen atarantando y metiendo el dedo en la boca y nadie pregunta y nadie dice nada. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque los verdaderos problemas que tiene el Perú, que no se han tocado el día del mensaje presidencial, todavía no tienen solución ni respuesta. Se supone que hoy día, entre hoy y mañana, se cumple el plazo que ha dado el señor Vizcarra para el tema de la solución a Tía María. Cuando vino acá a pasearse a Arequipa, a darse su vuelta y no trajo ninguna solución. No trajo ninguna solución y desde su gran adelanto de elecciones, ya nadie habla de Tía María. Señores, el enfrentamiento en Tía María sigue. Y peor que en los primeros días. Se han bloqueado ya grandes partes de la carretera. Se ha bloqueado el acceso al puerto de Matarán y se ha bloqueado el acceso. El acceso no se puede ir a Moyendo, no se puede ir a Cocachacra. Se ha radicalizado la protesta porque no hay solución clara del gobierno. Se ha cumplido el plazo y nadie dice nada. Mañana, ayer, entre hoy día y mañana, Cailloma se está aunando a las protestas. Y ya han avisado que van a llegar 200 policías. El lunes están convocando a otro paro macro-regional. Se vuelve a levantar el sur del Perú. Ya, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Apuríma. Madre de Dios, probablemente. Ya, y nadie dice nada al respecto. Ya hay represión policial bastante dura en el Valle de Tambo. Ya, la policía está cometiendo excesos en algunos casos. Vean los videos, ahí he compartido uno esta tarde, donde la gente ya no haya que hacer. Ahora, se supone que desde eso, desde que han empezado las protestas, no hay movimiento económico. La gente ha dejado de trabajar porque está protestando de qué van a vivir a esas personas. De qué van a vivir, cómo se van a alimentar, cómo creen que está la situación en el Valle de Tambo. La gente no puede viajar ni siquiera de Moyendo a Arequipa. Y cree este señor, Dios mío, la confie, pues muy, 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 muy cruel. Como le dan plata a América Mierda Visión, a Frecuencia Latina y estos canales, salen y nos atarantan con cualquier estupidez, pero no están dando solución al problema. Aquellos defensores de la gran inversión minera, porque el Perú necesita minería. Ha habido un problema en Puno, en la Lallimayo, en la cuenca de Ramis, que es un sector donde había explotación minera. Desde el 2017, las noticias están ahí, de que se está contaminando el río más cercano, el río que pasa por Lallimayo. Han muerto los peces, porque esa era una zona de truchas, de pesca, han muerto todo. Las noticias están ahí. Están ahí las noticias. Están saliendo hoy día información, de que ya hay un problema, porque la gente también se ha levantado en Lallimayo. También se ha levantado en Lallimayo. Y que la minería, la minera Aruntani, que era la dueña de esta explotación minera, en estos 10 años que ha estado en Puno, ha generado más de esa información que ha salido, han compartido las noticias del diario Correo, si mal no me equivoco, más de 3.500 millones de soles. 3.500 millones de soles es lo que calculan que ha generado Lallimayo, Aruntani estos 10 años. Y a todos los defensores de la gran minería, que creen que el Perú depende de la minería, que es el ingreso del Perú. ¿Ustedes creen que Puno ha salido del nivel de pobreza que tiene? Puno tiene el nivel más alto de anemia a nivel nacional. ¿Dónde está el gran cano minero? Puno, por favor, no hay que ser, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Este gobierno, porque es así, ahorita la situación en Sudamérica es así. Todos los países están alineados al Grupo de Lima, al Tratado Transpacífico, y reciben las órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Todos estos gobiernos, el gobierno colombiano, con Duque, el gobierno brasileño, el gobierno argentino, el gran Piñera en Chile, están trabajando a favor de las grandes empresas. El problema es que en el Perú, con la corrupción que se vive, que ya es sistematizada, ¿qué significa eso? Que ya es normal, que es común. El problema es que acá se están viviendo excesos ya muy terribles. Ya esto es un robo descarado, señores. Y así todavía hay como 100 yacimientos mineros en el Perú, que no están pagando lo justo, que están contaminando de una manera terrible, que el gobierno no invierte en infraestructura, en educación y en salud, que es lo básico, y así todavía piden que se les dé más yacimientos mineros, más explotación, ¿dónde está la plata? El tema del Valle de Tambo no es gracioso. Ahí todo el mundo sabe que hay reservas de oro. Las mineras no solamente sacan el mineral que declaran, sacan toda una serie de minerales que no declaran, y ahí está la verdadera ganancia. Como dice nuestro amigo Lemsor, Apurimas con las Bambas es la segunda región más pobre del Perú. Miren el tema de Cerro de Pasco. Y el gobierno cree, el señor Vizcarra cree, que por decir que va a adelantar las elecciones, se solucionaron todos los problemas del Perú. El problema del desempleo, los taxistas no tienen jubilación, los taxistas no tienen seguro de salud, ¿ya? El problema de la inmigración, que a continuación les quiero dar un alcance terrible. Y vamos a seguir creyendo en este sistema, en estos canales. Señores, hay muchos periodistas a nivel latinoamericano que reciben dinero de Estados Unidos y de algunas agencias para defender este modelo, ¿ya? Por favor, no se ven la molestia de... Si no están de acuerdo, genial. Tienen todo el derecho de mirar otras cosas. No tienen por qué darse... ¿Para qué remiegan? ¿Para qué si no me creen? Si yo estoy hablando tonterías, ¿para qué entran acá? No pierdan su tiempo. Pero déjennos, a los que pensamos diferente, déjennos en paz, ¿ya? Señores, a nivel internacional, está el tema de Teleamazonas en Ecuador, Loret de Mola en México. Hay periodistas a nivel latinoamericano, politólogos a nivel latinoamericano, que reciben dinero de las grandes corporaciones para defender este sistema. Y lo mismo pasa en el Perú. Nuestros grandes líderes de opinión que trabajan en esos canales, reciben dinero de esas agencias para defender este sistema que se está cayendo a pedazos. Miren los resultados. Último puesto en educación, sueldos los más bajos de Sudamérica, todo el mundo... Todo el mundo... Sabemos que estamos graves, y acá hay gente, no sé, ciega, masoquista, que siga aplaudiendo un gobierno corrupto. Un sistema corrupto, hambriador. Esa es la realidad. No sé, no sé qué más... ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Llegar a una crisis económica brutal para que la gente recién reaccione y diga ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó acá? Entonces, señores, por favor, no me creen a mí, se los he repetido 500 mil veces. No se den la molestia. Vayan y vean cosas que ustedes sí creen. Ahí hay un montón de gente que comenta y dice la verdad, no sé, o mentiras, qué sé yo. El tema de Tía María, peruanos en el extranjero. Voy a ver si hago un video para el YouTube, que yo no utilizo mucho el YouTube. Agradezco a alguien que no sé quién copia estos videos y los sube al YouTube, porque yo no manejo eso. Muchísimas gracias. Yo no me molesto, yo no lucro de esto, yo no gano dinero de esto. Si quieren compartirlos, compártanlo donde ustedes quieran. Tienen toda la libertad. Si quieren subirlo al YouTube, a donde sea, me están haciendo un favor y muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias a los que están haciendo eso, porque he visto que mis videos están en una página de YouTube. Les comunico, vamos a ver si hago un video para el YouTube, si es posible, para comunicar a la comunidad internacional, dónde están los derechos humanos, dónde está Greenpeace, dónde están las asociaciones de comunidades nativas a lo largo y ancho del mundo. ¿Ya? El tema de Tía María no se ha solucionado. El tema de Tía María, se supone que la respuesta era entre hoy y mañana y no es respuesta del gobierno. ¿Ya? Lo único que quieren es obligar a que la gente acepte, acepte este proyecto a la mala, a la fuerza. ¿Ya? Tanto, tanto que hablan, miren ustedes, la hipocresía, la doble moral del mundo, señores, ya basta de hablar tonterías acá. Todos los canales mermeleros de este sistema y de los gobiernos corruptos han atacado a Venezuela y a Nicolás Maduro y le han dado con palo. Y sí, Nicolás Maduro tiene muchísimos defectos, es otro corrupto, es otro inepto, sí. ¿Ya? ¿Le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano? Sí. Sí, 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 es verdad. Pero los otros también. ¿Ya? El señor Vizcarra ha mandado 500 policías a reprimir a un pueblo, a gente, a campesinos, a agricultores, ¿qué creen? ¿Que los agricultores tienen armas? ¿Tienen metralletas? En pleno año 2019 los están reprimiendo. En pleno año 2019 tenemos que aceptar esto, que nos impongan algo que el pueblo no quiere. Háganme el favor, señores. ¿Ya? Lo mismo está pasando en Colombia. Ya lo han acusado a Iván Duque que sigue este modelo están desapareciendo y asesinando a todos los líderes sociales y luchadores sociales en Colombia. Y vamos a seguir creyendo sus mentiras por el amor de Dios. No sé qué les pasa. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que hay que exigir acá? Que el gobierno respete el sentir del pueblo del Valle de Tambo. ¿Ya? No porque les dé la gana, lo vuelvo a aclarar, peruanos y en el extranjero, entérense. El pueblo del Valle de Tambo no quiere el proyecto de Tía María no porque les dé la gana, sino porque la empresa SAUDER PERÚ ya tiene antecedentes de haber contaminado en TACNA y en MOQUEGUA. ¿Ya? Porque el grupo de México que es el dueño de SAUDER PERÚ tiene antecedentes de haber contaminado, ahorita está en problemas en México por haber contaminado el Golfo de México. Yo no entiendo con los antecedentes que ya tiene cómo pueden querer imponer algo que la gente no quiere. ¿Dónde está Salvador del Solar? Hay artículos en internet, no los he leído, pero ahí dice que está favoreciendo algunas empresas donde están metidos sus familiares y que están obviamente, yo no sé, qué falta de cultura de la realidad latinoamericana. El problema no es acá nomás, el problema es a nivel de toda Latinoamérica. Los grandes gobiernos y la gente que está metida en el gobierno están asociados con las grandes empresas y se llevan dinero en camionadas. Acá tenemos la CONFIEP y tenemos a todas esas familias oligarcas que toda la vida han sido dueños del Perú desde mucho antes. Esas familias poderosas, los varones del azúcar, los que pertenecen al club de Lima en Lima, ya está bien, pero tienen que un poquito dejen de ser tan ávaros y asquerosos y simplemente al pueblo denle en educación y salud y ahí roben el resto si quieren, roben el resto si quieren. Ojo, estoy comunicando, el problema de Tía María no se ha resuelto en nada, en nada, señores. Sigue igual y peor. Mañana entra en huelga Caglioma, el lunes están convocando a otra paralización macro-regional. Ojo. Otro tema que no se ha tocado el día del gran mensaje presidencial y nadie dice nada al respecto es el tema de la inmigración venezolana. Siguen entrando, o sea, de la noche a la mañana ese problema ya se solucionó. Siguen entrando migrantes venezolanos al Perú en grandes cantidades. Acá el problema no es que sean venezolanos, pueden venir de cualquier país, del país que quieran. El problema es la informalidad y la corrupción que se está viviendo en el Perú. No hay ley de trabajo, no hay ley migratoria, no hay seguridad para todos los problemas que están viniendo con toda la gente que está entrando. Yo quiero hablarles de algo que hoy día en la mañana he visto, a mí no me parece correcto, no sé, ustedes tómenlo, yo me encargo acá de informarles. Hay una clínica en Arequipa, la clínica San Juan de Dios, lo digo con nombre y apellido, que es una clínica que se supone debería hacer trabajo social porque recibe donaciones a nivel mundial. Se supone que esa clínica debería atender a la gente sin lucrar, se supone, por eso fue creada hace muchísimo tiempo. Incluso hacen la tele todo, no sé qué hacen para recaudar fondos, pero tú vas a atenderte ahí y la consulta no baja de los 100 soles. Es como una clínica privada y cuesta carísimo. ¿Ya? Caramba, qué manera de torturarse esta gente. Bueno, esta clínica el día de hoy he tenido que ir por ver un asunto médico y hay profesionales médicos venezolanos trabajando como especialistas dentro de este establecimiento. Yo no me voy al tema de que sean o no sean venezolanos, pueden ser de donde ellos quieran. Ustedes saben, peruanos en el extranjero, no me dejen mentir, por favor, ustedes saben lo difícil que es para un profesional latinoamericano convalidar sus títulos en otro país. No hablemos de Estados Unidos ni de Canadá, de Europa, que te piden revalidación, convalidación, tienes que volver a estudiar, prácticamente tienes que empezar de cero. ¿Ya? Pero acá han llegado y de la noche a la mañana les han convalidado sus títulos como si nada. Y ya están trabajando como profesionales, o sea, tan rápido la SUNEDU ha aceptado su convalidación, su revalidación. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está el colegio médico? ¿Dónde están los colegios profesionales que no se han pronunciado sobre esto? O sea, ¿ustedes creen que un médico ahorita peruano puede ir a Chile y así nomás entrar y decir oye, ¿saben qué? Quiero trabajar de acá de médico. No entra pero ni de milagro. ¿Ya? ¿Ustedes creen que van a ir y a Moyevaya, a Moyevaya, ¿ustedes creen que van a ir y así nomás van a entrar a cualquier sitio donde vayan? Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Para entrar a Estados Unidos a trabajar como profesional de la salud, o tienes que estudiar ahí, o tienes que volver como tres años a estudiar ahí. Y yo me pregunto, ahorita hay profesionales ya del sector salud trabajando en estos establecimientos. ¿Cuántos peruanos profesionales del sector salud están desempleados hoy en día? Por favor, por favor, señores. No entiendo yo, este gobierno, o sea, Pedro Pablo Kuczynski todavía los venezolanos lo querían declarar para el premio Nobel de la paz. No entiendo. No han visto la realidad de muchos, excepto los peruanos que son millonarios, ojo, en todos los países hay millonarios, gente que no tiene que trabajar o que tiene mucho dinero, grandes empresas o ha heredado algo, ellos sí se pueden reír, burlar, pero si tú vives de un sueldo o de un trabajo, yo no sé, no sé a quién defiendes, ¿ya? ¿No se han dado cuenta el nivel de desempleo que hay de nuestros profesionales? Ahora, ¿por qué eso es incorrecto? Un joven que sale de cualquier colegio del Perú a estudiar estudios superiores tiene dos opciones, universidad pública y universidad privada, ¿ya? Una de las universidades privadas más prestigiosas de acá en la ciudad de Arequipa, la pensión de estas carreras no está por debajo de los 1.200 soles. En Lima, una universidad privada, ya imagínense cómo están las pensiones, ¿ya? Alguien que entra con el esfuerzo de sus padres a estudiar en una universidad privada está pagando una pensión mensual carísima y ese dinero se va en impuestos al Estado y con eso pagan a todos los catedráticos y están pagando, ¿ya? El estudiante aporta y paga para que venga de la noche a la mañana un extranjero de la misma profesión que no ha pagado nada de pensiones y tenga los mismos beneficios, ¿dónde? ¿dónde? si estudias en una universidad nacional acá en Arequipa la universidad de San Agustín San Marcos en Lima ni me digan San Marcos de Lima la UNSAG del Cusco prácticamente en la UNSAG del Cusco tienes que dar un examen perfecto para ingresar ¿ya? los jóvenes que quieren estudiar en una universidad nacional se tienen que reventar el cerebro para poder ingresar y terminar para que después de todo el esfuerzo que hacen venga otro de otro país que no ha aportado al Perú y tenga los mismos beneficios derechos de la noche a la mañana eso solamente pasa en un sistema corrupto como lo ha permitido Pedro Pablo Kuczynski señores ¿ya? ese fue el culpable de todo este problema porque él es norteamericano y porque sabemos de quién recibe órdenes ¿ya? acá todos los que están yo no me voy en contra los venezolanos ya se los dije en un momento a mí me interesa un comino que sean del país que sean pueden venir de donde les dé la gana el Perú no está en las condiciones sociales no lo ha estado y no lo va a estar durante algunos años de recibir tal cantidad de gente porque está colapsando el sistema de seguridad ha aumentado nuestros choros nacionales ha aumentado los choros venezolanos pobrecitos los venezolanos están cogoteando raptando y haciendo lo que les da la gana porque no han aumentado la cantidad de policías porque no han aumentado la cantidad de comisarías porque no se ha vuelto más estricto y duro el sistema judicial en el Perú y acá están haciendo lo que les da la gana ya entonces no sé qué vienen a defender acá el problema no es que sean de Venezuela el problema es las condiciones en las que está el Perú informalidad corrupción pobreza entonces acá van a traer tal cantidad de gente con los mismos beneficios no sean malos no sean malos ni para el propio peruano hay no sé no sé qué defienden entonces ese tema a mí me parece muy mal y a todos los que defienden y lloran y se rasgan las vestiduras como dijo el señor Belmond mételos a tu casa acaba de salir un video que está circulando por todas las redes sociales en Chile ustedes creen que Chile va a permitir eso peruanos en Chile no me dejen mentir para trabajar en Chile tienes que postular a cada categoría de trabajo y si eres migrante no puedes de frente entrar a un cargo gerencial o administrativo de alto nivel tienes que empezar desde abajo porque esa es la ley chilena que se preocupa por los chilenos miren por ejemplo esta señora debe vivir en una realidad paralela debe no sé no ve no ve lo que estamos viviendo debe vivir probablemente millonarios no sé qué tiene en la cabeza que vaya a la sierra a la sierra profunda que vaya a la selva para que vea cómo viven nuestros niños pero qué dice esta persona Neida Reyes eres un egoísta dice Estados Unidos no deja entrar a dos mil migrantes de Centroamérica Estados Unidos es egoísta Japón no deja entrar un alfiler por sus fronteras Japón es egoísta Europa ahorita tiene un problema Holanda y Francia por los que están emigrando de África y de Medio Oriente ellos son egoístas qué tal nivel de estupidez señores en geopolítica y en economía no hay egoísmo qué gente para patética no se han dado cuenta la realidad en la que vive más de medio Perú a esa que dice egoísta que vaya a las que vaya si es de Lima que no venga al Perú adentro ya no entre ya que vaya a la periferia de Lima que vaya al Cerro San Cristóbal que vaya a Villa El Salvador a su madre no lo puedo creer por eso hay gente que bueno está circulando un video por las redes sociales ya está circulando un video por las redes sociales donde una venezolana en Chile ha querido ir a a la embajada de Chile a reclamar por los derechos de los venezolanos en Chile en Chile y los ciudadanos chilenos todavía han publicado ahí escrito dice en Chile no vamos a permitir esto y a punta de gritos la han sacado de ahí le han dicho este no es tu país corre y llora y quejate a tu país ustedes creen que Brasil Chile Argentina van a permitir eso en Brasil las leyes migratorias se han endurecido muchísimo desde el año pasado Bolsonaro ha dicho a mí no me incumbe el problema de Venezuela ya hágame el favor hágame el favor como dijo el señor Belmond y es algo que le rescato tanto te gusta ayudarlos mételos a tu casa pero fíjate en la situación en la que está todo el Perú por otro lado a los venezolanos que pueden estar viendo los que van a ver yo no tengo nada en contra de ustedes ni me van ni me vienen señores ya es más me duele también lo que les están haciendo los han traído acá a mendigar a vender caramelos en las combis a que los exploten en los trabajos les pagan menos que el mínimo ya a eso los han traído a eso los han traído por lo menos cuando un latinoamericano se va a Canadá a Europa por lo menos se encuentra trabajo por lo menos se encuentra donde vivir por lo menos se encuentra cierta calidad de vida dura pero le encuentra los han traído a mendigar y a esclavizarlos ese tal Oscar Pérez la otra Paulina Fachiín que tienen sus ONGs yo he hablado con venezolanos ni siquiera los conocen y esos dos sujetos hacían política en Venezuela en contra de Chávez y de Maduro tienen ONGs y las ONGs reciben dinero de otros países o de otras ONGs ese dinero lo están compartiendo con todos los venezolanos están ayudando a todos los venezolanos solo están viendo su bolsillo han traído a que den pena muchos venezolanos han dicho nos han engañado el Perú está recontra mal muchos han querido ir a Chile no los han dejado entrar muchos han querido a Bolivia se han regresado ni en Bolivia tienen las libertades que tienen acá gracias a Pedro Pablo Kuczynski quienes son quienes son los que se han favorecido de todo esto las grandes empresas que están contratando mano de obra barata como dice nuestro amigo Marvel Young bueno señores eso era lo que tenía que informarles en resumen tía María sigue igual y peor el tema de los venezolanos igual y peor las elecciones que quiera adelantar el señor Vizcarra es un proyecto que se tiene que debatir no es un hecho y encima nos van a agarrar en frío porque ahorita no hay partidos políticos nuevos la gente no está organizada en las próximas elecciones que van a adelantar quienes van a postular los mismos de siempre los mismos de siempre la ex empleada de Nadine el pro Israel las vedettes de la política de acción popular se van a querer infiltrar fujimoristas diapristas la misma porquería de gente va a postular otra vez porque en un año ya falta menos de un año ¿quién diablo se va a organizar en menos de un año? yo ya pasé por eso hacer toda una campaña política es carísimo y es un trabajo de hormiga de hormiga señores es un dolor de cabeza y yo todavía que he vivido eso en una ciudad pequeña imagínense como es para todo el Perú porque la Confiep y los canales de miércoles el grupo el comercio y toda esa gente otra vez van a meter a los mismos de siempre a los mismos de siempre los van a meter así que ojo pestaña y ceja bueno para las personas que si me siguen señores así como hay libertad de expresión y todo el cuento ese de la democracia también hay libertad de elección y estamos en el siglo XXI no les gusta algo simplemente bloqueenlo no pierdan su tiempo y sigan y sigan mirando el resto yo por ejemplo no sigo a varios youtubers facebookers no se como se dice peruanos hay varios que a mi no me gustan nunca los veo pero no soy tan tonto de perder mi tiempo ahí y todavía entrar a insultarlos no lo entiendo es ilógico bueno para los que si me siguen los que siguen mi página si tienen alguna pregunta los que si los que si me siguen y los que han estado conversando conmigo estos últimos días ya conseguí el chip ya activé el número que vamos a utilizar por el whatsapp por favor los que quieran agregarme por favor manden la ciudad de donde se comunican porque eso va a ser más fácil ordenar los grupos para crear el whatsapp y empezar a mandarles la información como va a ser el cronograma de actividades y todo señores yo en ese en ese whatsapp yo no voy a hablar de negociados yo no pido plata ni nada al respecto si hay gente que se quiere que quiere entrar de metiche a zapiar y a molestar bacán si nos damos cuenta simplemente los bloquearemos porque en el whatsapp se puede bloquear ya es la última vez me han visto hoy día no he respondido nada de comentarios que no van ni vienen señores tenemos libertad así como ustedes tienen libertad de comentar cualquier cosa yo también tengo libertad de bloquearlos si hay gente que no les gusta bacán que problema hay sigamos adelante sigamos adelante señores entonces por favor ya voy a empezar a agregarlos ya activé ya conseguí un equipo un equipo un nuevo celular ya conseguí mi chip ya saqué el número que dicho sea de paso está mi nombre yo no tengo por qué mentir les he dicho que este va a ser un trabajo transparente les he dicho que este va a ser un trabajo honrado les he dicho que este trabajo va a ser de peruanos que que ya nos cansamos de esto si hay gente que cree se los he repetido el otro día si hay gente que está a favor de Antauru Mala si hay gente que está a favor de la ex empleada de Nadine si hay gente que está a favor del propio Israel si hay gente que está a favor bacán están en todo su derecho es democracia vayan a apoyarlos saquen su plata háganse sus polos compren banderitas salgan a la calle griten vayan casa por casa háganles campaña bacán por escribir acá a la presidenta y fulano y tal presidente no van a solucionar nada nada señores en esta página musoc acá los que me siguen saben mi postura yo no confío en ninguno yo no confío en ninguno acá alguien dice bloqueame con todo gusto yo no confío en ninguno de esos señores en ninguno si no llegamos nosotros a conseguir el número necesario de gente que apoye este proyecto yo les recomendaría por adelantado que vayan pensando en anular su voto porque ya conversaremos a mayor profundidad de eso José Martín dice como hijo Ricardo Belmond primero los peruanos segundo los peruanos y después el resto muy bien yo no lo sigo mucho al señor Belmond pero las veces que me han pasado sus videos dice cosas de las cuales se puede aprender y en ese tema tiene mucha razón él unos cuantos más y yo fuimos los primeros pueden ver las fechas de publicación de esos videos fuimos los primeros en oponernos a este proceso migratorio ilegal ilegal y que iba a traer grandes problemas al Perú lo advertimos y hoy en día estamos viendo los resultados hoy en día estamos viviendo los resultados de esos problemas saludos para todos y muchísimas gracias por su atención vamos a seguir conversando con esto el día en estos días otro tema importante que casualidad que los canales que reciben plata no dicen nada es el tema de la leche gloria un economista ha salido a decir que leche gloria nos está haciendo quedar mal a nivel internacional acá salieron las denuncias salieron las publicaciones de que leche gloria no vendía leche que nos estaba metiendo agua blanca que no tenía nada de leche pura vida ni siquiera era leche y acá la noticia pasó como relámpago un día pum ya y nadie volvió a tocar el tema de la leche gloria y ahora Puerto Rico que saben que pertenece a Estados Unidos la FDA que es la entidad que regula la alimentación y todos estos productos en Estados Unidos ya ha mandado un comunicado que leche gloria no es leche y que está tentando contra la salud y han prohibido su comercialización ya y acá no dicen nada y ojo para los que no saben para los que se ríen y están mirando otras cosas estúpidas que no entienden la realidad leche gloria tuvo esos 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 favores políticos de poder importar leche en polvo y no sé qué cochinada por eso ni leche nos venden se lo permitió Alan García Alan García les firmó los permisos en el gobierno de Alan García del gran mártir de la corrupción que murió para limpiar a todo su círculo desde ese desde el gobierno de Alan García que leche gloria no nos vende leche ojo pestaña y ceja bueno señores acá ya tengo el chip voy a pasar a activar la el whatsapp y nos comunicamos por ahí a todos los interesados no consuman si ya sabemos si ya si ya nos han dicho que eso no es leche ya no la consuman señores ahora hay estudios últimos científicos que dicen que la leche gloria que la leche no es tan buena que no es tan buena la leche hay otros alimentos que tienen la misma cantidad de calcio hay un escritor un autor relacionado a la nutrición y a la salud en Lima limeño el señor Sacha Barrios que ha escrito un libro al respecto donde él postula que la leche no es tan buena así que ese cuento de tres vasos al día y ni siquiera es leche sabe Dios que daños nos estará haciendo sabe Dios que daños nos estará haciendo esa porquería que le dicen leche así que mejor compren en el mercado su lechecita de vaca señores y encima van a ayudar a los pequeños productores listo entonces señores por favor los que están interesados en esto dejen su número y la ciudad de donde se comunican o residen Rutter Terbullino dice ¿cuál es el proyecto? vamos a empezar a trabajar transparentemente por una nueva propuesta política la cual les he ido explicando la cual les voy a seguir explicando les voy a dar la página web a la que pueden agregarse y gente que no les parece señores que son de otras líneas que apoyan a otra gente con todo el respeto democrático del mundo no joroben acá sigan y apoyen a la gente que les dé la gana apoyar tu paranchisca